Bienvenido 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 a la Tierra de Libertad En la Haga de Ola ¿Dejaron algo tirado ahí la barba? El barco ¿Pero de donde vienen? De Cuba ¿Y cómo entraron por las chicas? Eso mismo quiero saber yo como siglos Diez días ya perdidos ¿Entraron por allá o por acá? Vamos a llamar a la ayuda ¿Pero cómo puede ser que llegamos? Si eso es bien malo ahí El barco grave podido entrar Centro de Ultra